bienvenidos a la universidad lasalle cuernabaca esta institución con más de 300 años de historia y de experiencia hoy día se hace presente en cerca de 80 países en el mundo lasalle no es una marca es un carisma que se comparte a lo largo de los años nuestro fundador san juan bautista de lasalle ha pensado que los jóvenes y los niños tienen que aprender a vivir bien el sentido último de nuestro instituto en la universidad lasalle cuernabaca contamos con un modelo educativo que se compone tanto de una carga académica muy importante como de una formación integral pensada en nuestros alumnos las dimensiones de la persona humana se componen de la parte física de la parte intelectual de la parte emocional de la parte social espiritual y por supuesto económico material nosotros pretendemos que nuestro modelo educativo puede atender cada una de estas dimensiones la parte cultural está a cargo de la doctora analucía recaman promueve diferentes espacios que están al servicio de nuestra comunidad universitaria en universidad lasalle cuernabaca te invitamos a que explores todas tus habilidades artísticas a través de nuestra área de promoción cultural aquí puedes danzar puedes explorar tus habilidades teatrales puedes tocar un instrumento musical y hacer parte de nuestra orquesta juvenil lasalle cuernabaca en el área de promoción cultural también puedes proponer en el área de promoción cultural queremos que seas autónomo en las gestiones y acompañamos estos procesos en el área de promoción cultural te esperamos para que nos hagas tus propuestas artísticas y que hagas parte también del grupo de becados culturales de la universidad lasalle cuernabaca la parte de pastoral en nuestra universidad desde hace algunos años ha tomado un nombre diferente ahora le llamamos enlace universitario y comprende más de 10 proyectos que hacen viva la propuesta evangélica que es esencia de nuestro lazayismo la parte del acompañamiento que es una propuesta fundamental de nuestro modelo educativo tanto en preparatoria como en universidad tratamos de generar un acompañamiento personalizado a nuestra comunidad educativa esto ayuda a que desde su ingreso permanencia y egreso los alumnos puedan descubrir un espacio adecuado que facilite sus logros y sus objetivos los invitamos a todos a iniciar una aventura en el mundo lazayista conociendo nuestro modelo educativo bienvenidos a la universidad lasalle y esperamos que esta aventura pueda ser una aventura que te forme no solo para una carrera universitaria sino para tu vida te esperamos aquí en la universidad lasalle cuernabaca